Yeah, yeah, yeah Analiza mi crítica, soy un pajo De arriba a abajo, por el centro la bomba que desconcierta Soy el plan perfecto, una mirada precisa El temblor de piernas antes de la cular En el lugar más equivocado, despierta El puñetazo de una persona desconocida Tu mandíbula en particular Los muertos no saben contar Soy el vasotisma de tus ganas de comerme el grande La patata en la polla que todo el mundo se lleva escuchando al sangre Soy el odio a tu odio, a lo contrario al rap Tumba, soy la tumba de Carmina, pasiva mi track Soy el excremento, no es carmiento Escupo acentos muertos aún por calibrar Soy las ganas de cagar en el cine con tu novia La fobia, veinte años, tienes un puto grupo y agobia Zorra, jujo, sodia El ales te rompe la cintura de una pinta La frase típica puta, analiza mi crítica Analiza mi crítica, date cuenta que soy un hijo de puta Artista, la tanatura complica un kit en el esfínter En fin, un sida, un niñato de mierda que aniquila Disparo preciso de una carabina, el técnico que controla De la cabina, oficia Soy la serpiente que aprieta Que lanzo la piedra y abre la brecha Soy la grieta, el temblor de tierra El asco, la imagen cruda que daña los ojos Soy la lija, el estropaco en cura Joder, jodo por mi textura dura e impura El yunque, macizo El complicado ejercicio, soy el vicio En el silencio, el médico, esquizo violento El mordijo, acompañado de rabia Soy la sana, la navaja, tofila, lanza la cara Soy la caña del espeto Penetro por completo, cuero un cuerno Soy el nervio, sangre, alejuzgo Desconcierto Analiza mi crítica, os peto por deporte Soy letal detrás de letras Mi reta, miligruta, cirueda, perfecta de un semental Si el negro te estucho, pa' que dices Y la soma de upa, una upa O la peco, la más puta Te corralabarás mirras, cabarazos, así acabarás Caicon, mosaico, saicon Mira, prosaico, arcaico Represento al pato laico, no hay competir Soy un homicidio urbano Soy el hambre de sangre por machacar Ares, vamos a aclarar a sus granos Ya su primo, soy su peso Que me quene, se queda en tofu, sin fe Soy el jefe de Zekentulup, sin luz, como de Kung Fu Tu hués, malaga, saga, saca las hojas Sisi, al rap de anorexia Soy la horta, que se corta Y que te mata, de epilepsia Y déjame que respire No eres líder, exígelo, corrígelo Soy un cáncer, que hace que muera Sin oxígeno, la como arma el pato manda M, A, D, R, I, D Analiza mi crítica, en vez de beber este ser Debe ver perecer MC Analiza mi crítica Díganme qué están haciendo Analiza mi crítica Por favor, ¿a qué vienen? Analiza mi crítica Están perdiendo el tiempo Analiza mi crítica ¿Cómo se atreve? Analiza mi crítica Díganme qué están haciendo Analiza mi crítica Por favor, ¿a qué vienen? Analiza mi crítica Están perdiendo el tiempo Analiza mi crítica ¿Cómo se atreve?